En cuanto a la identidad, para el texto legal que tengo con el alcalde, quiero agradecer a el doctor José Felipe, mucho gusto, que si bien es cierto, no existe incompatibilidad legal en cuanto a mi parte del texto, yo he tomado la decisión y así se lo he transmitido a don señor Rolote, que el día que se firme el convenio con la Acadía, él reasuma la presidencia titular que le corresponde por estatuto.